Y amigos, vamos a continuar, porque son muchas las cosas que tenemos que hablar con todos nosotros, con todos ustedes, sobre todo de la resaca que hemos tenido de esa gran manifestación, del movimiento cívico que está arrollando a las hordas socialcomunistas para que esa amnistía no llegue a buen puerto y sobre todo porque, bueno, grandes líderes nacionales, por ejemplo, como el señor Aznar o el señor González, pues están metiendo el acelerador para que todos vayamos a una. Dice la siguiente noticia, Aznar apela a la responsabilidad de cada ciudadano, no es tiempo para silencios, efectivamente, amigos, no es tiempo ni para divisiones entre partidos, no es tiempo ni para divisiones entre patriotas, es tiempo de la inmunidad, el tiempo de la acción y el tiempo de la revolución cívica. Escuchen, Aznar. Pero yo apelo al sentido de la responsabilidad de todos los ciudadanos. Todo el mundo tiene una responsabilidad hoy, todo el mundo tiene algo que decir hoy, todo el mundo tiene algo que hacer hoy. Y digo, hoy se pueden hacer muchas cosas menos estar en silencio, menos estar callado, inhibirse o no hacer nada. Eso, justamente esa apelación a la responsabilidad ciudadana es lo que ayer surgió en las calles de Barcelona, como hace unos días surgió también en las calles de Madrid, y espero y deseo que sea una manifestación y sea una demostración de una energía cívica muy mayoritaria en la sociedad española. Pues yo creo que queda claro, es el momento de la acción, es el momento de los valientes, y es el momento de la sociedad española que el domingo, amigos, el domingo, es verdad que siempre hemos dicho que estamos muy parados, pero no estamos parados. El domingo fue una demostración del movimiento social, del movimiento cívico que hay en España, que fue increíble. Ver cómo los catalanes se rebelaban contra el nacionalsocialismo que impera en ese país. Cómo se sentían españoles y quieren seguir perteneciendo a España. Por todo eso, tenemos que luchar hasta el final. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Estoy reconfortado y emocionado por la generosa respuesta de muchos compatriotas, como fue vuestro caso, tu caso particular, y muchos amigos que vinieron de toda España, porque la gran mayoría de los que estábamos allí éramos catalanes. Esto que dicen algunos separatistas de que repartían bocadillos para que la gente viniera, no. Éramos catalanes, pero mucha gente, pues igual 30, 40, 50 mil personas del resto de España, nos reconfortaron y es muy emocionante ver que dentro de esa gran gentada de más de 200 mil personas que había en el Paso de Gracia, los compatriotas vinieron a demostrarnos que la lucha en Cataluña por la unidad nacional contaremos con todos vosotros. Y eso realmente nos hace sentir fuertes. Don Sergi, había un personaje tonto donde los haya, porque aquí, como usted sabía, no cabe ningún tonto más, que decía que nos habíamos manifestado en Barcelona contra los catalanes. ¿Usted qué opina? Bueno, nos hemos manifestado contra los separatistas que intentan romper nuestro país, pero contra los catalanes no, porque insisto, había docenas y docenas de miles de catalanes que pudieron ir y otros muchos que no pudieron ir, pero que los signo, cariño. ¿Encontra los catalanes? ¿Cómo es la cosa? No, no, los catalanes no. Los españoles que nos sentimos catalanes nos manifestamos contra aquellos que quieren acabar con nuestra nación y que intentan acabar con nuestra lengua, sin más. Es que ese es el resumen. Lo que pasa es que aquí tenemos una gente que es el separatismo que dicen que ellos son el pueblo catalán y el resto no lo son. Y como nos nigonean y dicen que no existimos, por eso dicen de lo de los... Bueno, acuérdate que el gobierno de Cataluña autonómico en sede oficial dijo la portavoz del gobierno que era una manifestación catalanófoba y anticatalanista, pero diciendo, oiga, que casi todos los que estábamos allí éramos catalanes. ¿Qué dice usted? Si posiblemente haya más catalanes allí que gente que vota guerra republicana. Pero mira, son así de chulos. Ellos son Cataluña y el resto no lo somos. Gracias.